Venimos a traer un poco de bambú aquí a Santa Catarina con Ana. ¡Pinta a la derecha! Y además, pues los... ...y en el río verde. Ya se imaginarán porque le dicen... ¡Bambú! Vean el color del agua. Aquí está pegando el sol. De los atractivos de Santa Catarina. La pescada y las piscinas. El río verde. Los atractivos de Santa Catarina. Los atractivos de Santa Catarina. Los atractivos de Santa Catarina. No, no, no! Vuelva a la derecha. No, no, no! Vuelva a la derecha. Santa Catarina, Guanana, Santiago, Yusufuá, Pujaca, México Bye ¡Gracias por ver el video!